Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el primos y amigos para el compa Ernesto Rosales y no te agüites prima Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor Y esto es el orgullo de Chompa y de nuevamente con usted el amor ¡Gracias!